En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que llaman Raid Day o Día de Incursiones en Pokémon GO. Como buen creador de contenido que soy, no te sorprenda si de un momento a otro me refiero a las cosas por su nombre en español y después lo hago en inglés, que así soy yo. También sé que muchos de ustedes vienen esperando completamente el bug de pases de incursión infinitos. Spoiler, en este video no está el cochino bug de pases infinitos, que no existe. Ya no estamos en 2016, gente, dejemos de soñar con los dedos de Axio y con bugs de pases de incursión infinitos. Eso sí, si un día aparece un bug de pases infinitos, tendré un video de eso. Bueno, ya basta de chistes y vamos a lo que vinieron a este video, a descubrir cómo vamos a cobrar tres veces La Recompensa de un Raid Day. Esto es un bug, gente. Vamos a hacer que el juego nos entregue tres veces lo que normalmente tendría que hacer. Atentos, yo hago esto usando PiggyShark. Lo puedes hacer con la versión de paga o con la versión gratuita. Eso no afecta en nada. Pero si tú no usas PiggyShark y usas otro método para falsear tu ubicación, en teoría, si haces estos mismos pasos, pero en la forma que tú cambias la ubicación, debe de funcionar. Yo en estos momentos podría empezar a hablar sobre los usos horarios, si es bueno hacer el bug o no es bueno hacer el bug, cómo es que Pokémon determina en qué ubicación nos encontramos jugando, al igual que en qué día lo estamos haciendo. Pero después de pensarlo, creo que sería una explicación bastante larga y tediosa. Así que vamos directamente a los pasos. Estos pasos los enumeré del 0 al 6. Esto es porque el paso 0 no es obligatorio tenerlo o hacerlo para que este bug funcione correctamente. Paso número 0. Esto consiste en al menos guardar un pase de incursión cobrado del día viernes en nuestra mochila. Presionamos aquí la pokebola, mochila y buscamos el pase de incursión de color naranja que tenemos. Eso es el paso 0. Guardar al menos un pase de incursión del día viernes. Actualmente en el juego nos dan dos pases de incursión al día. Entonces el día viernes tú puedes hacer una incursión, pero cuando cobres el segundo pase, yo recomiendo que ya no lo hagas. O sea que te lo quedes ahí en la mochilita y te esperes hasta el día sábado para empezar a hacer el paso 1 que viene a continuación. Paso número 1. Para que no se hagan líos, vamos a grabar las coordenadas de Hawái y también de 6 gimnasios. Si tú hiciste el paso 0, vas a grabar 6 coordenadas de gimnasio. Si tú no hiciste el paso 0, vas a grabar únicamente 5 coordenadas de gimnasio. Empecemos grabando la coordenada de Hawái. Si tú no sabes dónde sacar la coordenada de Hawái o de Honolulu, que es esta ciudad principal donde se juega Fly en Hawái. Te enseño rápidamente cómo hacerlo. Primero dale click aquí donde está la estrellita. De ahí vamos a presionar donde dice mapa. Y vamos a darle click a esta lupa que tenemos acá. Cuando le demos click a la lupa, nos va a dejar escribir. Y aquí vas a poner Honolulu. Y vas a darle la primera opción, que es Honolulu, Estados Unidos de América. Al darle click, nos va a mover aquí con el puntito azul. Al centro de Honolulu. Y aquí está la coordenada. Únicamente le daremos en esta estrella. Nos pondrá puntos. Y nosotros escribiremos. Borramos esto. Y escribimos Honolulu o Hawái, para que no se te olvide. Y le damos aceptar. Y así es como la coordenada de Honolulu queda grabada. Para que después tú puedas darle click y presionar en teletransportarte. Ahora, vamos a grabar las coordenadas de los seis gimnasios. Donde vamos a sacar los primeros pases de incursión. Me refiero a seis gimnasios. Porque yo voy a guardar mi pase de incursión en la mochila del día viernes. Si tú te saltaste esto que yo he dicho del paso cero. Únicamente vas a guardar cinco coordenadas de gimnasio. Estas coordenadas no son necesariamente en un punto en específico. O en un evento en específico. Se pueden conseguir en muchos horarios. Tú lo puedes hacer en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, en Corea. O lo puedes hacer en Taiwán, en Dubái. O en los países de Europa. En España, Francia, Alemania. En todas esas zonas puedes hacer el book para que no desperdicies nada. Es por eso que estamos guardando la coordenada de Hawái. Para que te dé ese margen de poder saltar a todos esos lugares. Si tú no conoces coordenadas de todos esos lugares. Es muy sencillo. Al menos aquí en Piggy Shark. Porque tú presionas la estrellita. Das donde dice favoritos. Aquí, ojo. Yo ya tengo guardada mi coordenada de Wellington. Ahorita te explico rapidito por qué. Vas a donde dice puntos calientes. Y te voy a mostrar estas coordenadas. Vamos hasta abajo y vas a encontrar Oakland, en Nueva Zelanda. Que es una muy buena ciudad donde siempre hay gente. Y vas a hacer las incursiones sin problema. En Sydney, Australia, donde es lo mismo. Tokio, Nagoya y Osaka son muy buenas. Seúl, yo es de las que diría entre que si la quieres hacer en Seúl. Mejor hazla en cualquiera de estas de Japón. Porque son en el mismo horario. Dubái y de ahí yo regularmente el que uso es Zaragoza, España. Yo para este video voy a guardar las coordenadas. Que voy a usar en el directo. Porque por lo regular en estos eventos siempre estoy en directo. Me puedes venir a ver en directo si tú quieres. Voy a grabar las coordenadas que yo uso en el directo. Igual las coordenadas que yo voy a usar. Las voy a dejar en la descripción de este video. Por si alguien solo quiere copiar y pegar. Y usarlo en el mismo horario que yo voy a estar. Yo juego en Nueva Zelanda. Pero yo no juego en esta ubicación de Outlet. Por lo regular me gusta jugar en la ciudad de Wellington. Siempre le tengo fe a la ciudad de Wellington. Y me salen buenas cosas en Wellington. Entonces por eso yo no uso esa. Pero Outlet es muy buena ciudad. Si tú no sabes. No quieres jugar en Nueva Zelanda. No te quieres complicar. Puedes teletransportarte a Outlet. Que es esta ciudad. Y tiene un montón de gimnasio cerquita. Y tiene mucha Pokestop. Y ya está. En Wellington nada hay menos Pokestop. Pero es un parque donde por lo regular juego. Y pues tiene muy buen spawn. Entonces. Yo en Wellington aquí ya la tengo marcada. Teletransportarme. Lo que vamos a hacer. Es que cuando tú hayas elegido. Donde vas a jugar este evento. Cuando tú hayas tomado la decisión. De voy a jugar el evento. En este país. Vas a presionar en mapa. Y después le vas a dar clip. Acá. Acá. En este puntito rojo. Le vas a dar clip. Aquí en este puntito rojo. Cuando tú le des clip. A este punto rojo. Te van a aparecer. Todos los gimnasios cercanos. En el color que pertenecen. De qué equipo. Y si tú le presionas. A esta carita. Te va a aparecer. Cuáles tienen incursión. Ahorita no hay ninguna. Entonces. Vamos a marcar. Dándole clip. Sobre el gimnasio. Y dándole en la estrella. Únicamente. Para que no se te haga largo. Puedes poner G1. G1. Aceptamos. Vamos al otro. Estrellita. Y escribimos. G2. Y vamos a otro. Estrellita. Y escribimos. G3. Otro gimnasio. Estrellita. G4. Y quinto gimnasio. Estrellita. G5. Tú. Si no hiciste. Lo que te he indicado. En el paso cero. Que es guardarte un pase. De incursión. En tu mochila. Del día. Del día. Viernes. Vas a marcar. Únicamente. Cinco gimnasios. Pero si tú. Si te guardaste. El pase de incursión. Como te dije. En el paso cero. Vas a marcar. Seis gimnasios. Esto es. Porque vamos a hacer saltos. Gente. Entonces. Es más rápido. Y más fácil. Tener los gimnasios. Marcados. Que estar. Sacando el mapa. Y viendo. Y caminando. Después de que nosotros. Marcamos los gimnasios. Y Hawái. Te tiene que quedar. De esta forma. Como con Orulú. O Hawái. Como tú lo hayas marcado. Y tus gimnasios. G1. Hasta el G6. Se me había pasado ponerlo. Si tú estás interesado. En una forma. Exclusiva. De Deoxys. O sea. Si tú quieres. Como tal. Solo conseguir Deoxys. En forma defensa. Hay dos. Cosas importantes. La primera. El clima. Que se encuentra. En esta parte. Del mapa. No puede tener. El logotipo. Del papalote. Que es el clima. De viento. Porque entonces. El Deoxys. Te estaría potenciado. Y se pasaría de nivel. Y la otra. Es que tendrías. Que esperar. A que el evento. Empiece. Para que marques. Los gimnasios. Donde está Deoxys. Defensa. Eso. Únicamente. Vas a tener. Que ir a igual a mapa. Y presionarle. Aquí. En esta carita. De monstruo. En esta carita. De monstruo. Que se ve por acá. Aquí. Y te va a aparecer. Las incursiones de 5. Y al darle clip. Te debería de decir aquí. Qué forma de Deoxys es. Entonces. Ahí. Ahí ojo con eso. Ahí ojo con eso. Que si tú. Estás buscando. Una forma exclusiva. De Deoxys. Entonces. Primero. Espera. A que no esté potenciado. Y después. Espera. Hasta que. Espameen. Los Deoxys. En el evento. Para que puedas. Marcar los gimnasios. Con Deoxys. De defensa. Aquí empieza. El paso número 2. Y a partir de aquí. Prácticamente. Ya todo va a ser jugando. Así que. Vamos para allá. En este paso. Vamos a repetir. Un orden específico. De cómo vamos a hacer. Las primeras incursiones. Lo vuelvo a repetir. Si hiciste el paso cero. Este orden. Lo vas a hacer. Seis veces. Y si no hiciste el paso cero. Son cinco veces. A qué orden me refiero. Vamos. A poner ahora. Estos pasos. Digamos. Con letras. El paso número 1. Es bastante sencillo. Vas a ir. A tu pestaña. De favoritos. Vas a presionar. Onolulu. Y te vas. A teletransportar. Después de hacer esto. Vas a cerrar. La aplicación. Del juego. Que. Pues se hace. De esta forma. Cerramos. La aplicación. Del juego. Y únicamente. Volvemos a abrir. El juego. De Pokémon. Go. Eso. Es el paso A. El paso B. Consiste. En esperar. A que el juego. Cargue. Completamente. A que nos. Spamen. Los Pokémon. En el entorno. O sea. Que cuando tú. Estás ahí parado. Salten los Pokémon. A tu alrededor. Los que ya. Podrías. Digamos. Presionarles. No les debes. De presionar. Ojo. Con esto. O sea. Lo único que tenemos que hacer. Cuando vuelve a abrir el juego. Es esperar. Tienes que esperar. A que salgan los Pokémon. Del entorno. O que en este ícono. Que tenemos esta barrita de acá. Esta. Esta barrita de acá. Nos aparezca. Las siluetas. De los Pokémon. Que se encuentran cerca de nosotros. Tenemos que esperar. Hasta que pase esto. ¿Ves? Hasta que salten. O salgan. Los Pokémon. En esta barrita. Una vez. Que estos Pokémon. Los Pokémon saltan. Ya hicimos. El paso B. Únicamente. No tienes que girar. Ni Poképaradas. Ni atrapar Pokémon. Ni dejar Pokémon. En los gimnasios. Ni entrar a los gimnasios. Ni nada. Tú abres el juego. Y esperas. A que estos Pokémon. Salten. Eso es el paso B. Ahora. El paso C. Consiste. En saltar. Al gimnasio. Que has dejado guardado. Vamos. Otra vez. Presionamos estrella. Pestaña de favoritos. Y vamos. Al gimnasio. Que marcamos. Como Jin 1. Y nos teletransportamos. Aquí es muy importante. Que nuevamente. Tenemos que esperar. Que en esta misma barra. Aparezcan los Pokémon. O que salten los Pokémon. En el mapa. Si tú entras inmediatamente. Al gimnasio. Puede ser. Que eches a perder el buco. Y te va a entregar. Menos pases de incursión. Que los que debes de conseguir. Al final. Entonces. De nuevo. Es importante. Que a la hora. De teletransportarnos. A los gimnasios. Tenemos que esperar. A que salten los Pokémon. En el mapa. Y una vez. Los Pokémon. Saltan. Lo único. Que tienes que hacer. Es. Entrar al gimnasio. Darle clic. Al gimnasio. Donde está la incursión. Activa. Aquí te voy a meter. Un video. De. 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 De cómo. De cómo. De cómo estoy haciendo. El salto. Para que lo veas. Así. De. De cómo hago el salto. Y entro al gimnasio. Y hago la ride. Lo único que vamos a hacer. Es. Estando en. En Hawái. Esperamos a que cargue esto. Nos vamos a presionar. Estrellita. Le vamos a presionar. Favoritos. Y me voy a teletransportar. A gym. Pum. Vamos. 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 Cárgame. Ahí está el primer Braviary. Ahí está el primer Braviary. Ojo. Vamos con el Braviary. No. Pues se cambia el producto. Tienes. El primer Braviary. ¿Qué es el Braviary? Como ves. No me piden incursión. Es de tres estrellas el Braviary. Entonces. Muy. Muy. Rápido. Vale. Hasta el momento. Parece ser. Que. Excelente. Ahí está. Ya tenemos. Ese mega Charizard. Ese viene el chundo. Vamos. Primer Braviary. Malo. ¿Ustedes no lo están viendo? Porque está el filtro. Aquí este ojo. Ojo. ¿Por qué? Pero no. Tenemos el. Uf. Se ha quedado. Se ha quedado el Braviary. Bien ahí con el Braviary. ¿Aplicaste o aún no? Ya saben. Es lo mismo de siempre. Después de hacer esta raid. Lo único que nosotros vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a ir a favoritos. Me voy a regresar. Ni más ni menos. Que a Honolulu. Honolulu. Ahí estamos en Honolulu. Y después de eso. Lo clásico. Cerrar el juego. Aquí les digo. Yo tapo la pantalla. Ya saben. Por cuestiones del nombre. Ya está. Cerramos el juego. Y volvemos a abrir el juego. Pero la ubicación ya está en Honolulu. Yuve 84. Una vez terminada la raid. Cuando tú hayas capturado el Pokémon. O que se te haya escapado. La mayoría de las veces. Seguramente lo vas a capturar. Lo único que tenemos que hacer. En el último paso de este proceso. En el último paso. En el último paso de este proceso. De estos primeros cinco o seis pases de incursión. Es volver a teletransportarnos a Hawái. Y volver a cerrar el juego. Repetir. Técnicamente. Repetir. Gente. ¿Ya se dieron cuenta? Solo tenemos que repetir. Regresar a Hawái. Cerrar el juego. Y volver a abrir el juego. Y volver. Ahora. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Esperar. De nuevo lo mismo. Que los Pokémon salten en Hawái. O sea. Que salgan. Y que los pudiéramos ver. En la pestaña de Pokémon cercanos en Hawái. Volvernos a teletransportar. Esperar a que los Pokémon salgan. Cuando ya salieron. Entrar a la raid. Terminar la raid. Capturar al Pokémon. En turno. Que esta vez es de Oxys. Y repetir el proceso. Este proceso se repite. Hasta que te acabes la lista de los gimnasios que marcaste. Si fue. Seis. Porque tú hiciste el paso cero. Son seis gimnasios que tienes que repetir. Si tú no hiciste lo que yo te dije del paso cero. Solo tienes que hacerlo en cinco gimnasios. Y así. Ese proceso. Es en el que. Nosotros conseguimos. Digamos. Los primeros cinco. De los quince pases de incursión gratuita. Estos. Para mi gusto. Son los más tediosos. Que se pueden conseguir. Y cuando te aprendes este proceso de pasos. Tedioso no es. A la hora de que terminas todas tus repeticiones. Ya sean las cinco. Las seis. Como hemos dicho. Lo único que nos queda por hacer. Para seguir cobrando otros cinco pases de incursión gratuita. Es lo que viene en este paso número tres. El paso número tres. Para mi gusto. Es el más sencillo de todos. Únicamente. Lo que tenemos que hacer es. Estando. Donde estamos jugando el Raid Day. Vamos a cerrar el juego. Y lo vamos a volver a abrir. Esto. Es sin entrar a otra incursión más. O sea. Si tú hiciste. Las que marcaste en los gimnasios. Cinco o seis. Depende. Como lo he estado. Dice. 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 Y repite. De si tienes el paso cero o no hecho. O sea. Tú en ese momento. Únicamente. Cuando ya terminaste el sexto gimnasio. Digamos. O el quinto. Cierras el juego. Y lo vuelves a abrir. Ya no regresas a Hawái. Ya no cambias ubicación. Solo cierra juego. Y vuélvelo a abrir. Después de que. Te. Te spameen los Pokémon. Que te carguen los Pokémon en la silueta. De que son los que están cercanos. Así que. Que ya te salga esto. Ya en ese momento. Tú puedes teletransportarte. O moverte caminando. Al gimnasio que tú quieras. Que sería aquí. Digamos en mapa. Y vemos los gimnasios. Yo en mi caso. He marcado todos los que están hacia abajo. Entonces. Digamos que voy. A este de acá arriba. Y me voy a teletransportar. Tú ya. Cuando entres. A un nuevo gimnasio. Te va a empezar a dar. La animación esta. De los pases gratuitos. De incursión. Te va a dar. La animación. De un pase extra. De incursión. Y te va. A tener que seguir entregando. Pases de incursión. Cada que tú no tengas. Hasta que te entregue. Otro cinco. Eso. Eso es este paso número tres. Cerrar el juego. Volverlo a abrir. Esperar a que carguen los Pokémon. E ir a una incursión. Y cobrar el pase de incursión. Vale. Aquí. Ya cargó de nuevo. Le metemos este desenfoquito. Para que no pase nada. Ya estamos. Esperamos a que carguen los Pokémon. Mira. Ya está. ¿No? Ya está la barra de los Pokémon. Ya están los Pokémon. Y nos vamos al sexto gimnasio. Favoritos. Vamos hasta abajo. Gym 6. Teletransportamos. Aquí nos va a entregar nuestro quinto pase de incursión. Ajax jugarás con otra cuenta en Australia. Yo creo que lo jugaré aquí mismo en Nueva Zelanda. Ahorita buscaremos si en otro lado. Porque me va a dar tiempo. O sea. Voy a hacer 10 raids. Entonces. Aquí está nuestro Shiny. Ya están mejorando. 88. Pero no nos ha dado el Shiny. Excelente. Aquí es lo que pasa. Lo siguiente. Mira. Aquí estamos. Con el Braviary. ¿Vale? Cambió el clima aquí en Nueva Zelanda. Qué buena onda. Porque estaba lloviendo y ha cambiado el clima. Y aquí. Después de esto. Lo único que queda por hacer. Y yo se los pongo acá. Voy al mapa. Voy a abrir el de incursiones. Y le voy a dar que me teletransporta a la que tengo más cercana. Y aquí lo que yo voy a hacer ahora. Antes de entrar a esta raid. No vayas a entrar a la raid por nada del mundo. Lo único que vas a hacer es. Cerrar el juego. Y volverlo a abrir. Ya con la ubicación que nos quedamos de Nueva Zelanda. O sea. Ya no estamos regresando a Hawái. Ya nos quedamos en Nueva Zelanda. Así aquí. Y aquí. Este pase de incursión. Se supone. De ley. Te lo tiene que entregar. Sea lo que sea. Este. El 7. Si el bug lo hiciste mal. Después de este. No te tiene que entregar nada. Y si el bug lo hiciste bien. Después de este. Te tiene que entregar. Pero aquí es donde están todas las. Las dudas. Todos los miedos. Esperamos a que carguen los. Los Pokémon. Ya cargaron. Vamos. Por favor. Dame un pase de incursión más. Juego. Vamos. Pase. Les digo. Este nos entrega. Esta es la séptima raya. Que estamos haciendo. ¿Ves? Aquí entra el paso número 4. De este bug. Que me he puesto sudadera. Porque ya se ha frío. Ya está amaneciendo. Llevo horas grabando esto. Crean. En el paso 4. Lo único que tú vas a hacer. Es seguir jugando. Hasta que ya no te entregue. Pases de incursión. Cada que entres una nueva raya activa. Aquí es donde tú. Ya puedes jugar. Donde tú quieras. O sea. Puedes esperar. Si eres como yo de México. Hasta que el evento. Este activo en México. Y jugar ese pase. Que tienes en la mochila. Y jugar. Los otros 4. Que te va a dar. De manera gratuita. En México. Si tú quieres. O en Estados Unidos. O así. O sea. Tú ya te los podrías guardar. Y jugarlos en el horario. Que tú quieras. Si tú llegas a este punto. Debería de haberte. Ya salido correctamente. El buco. Ahora viene. El paso número 5. Y el paso número 5. Consiste. En esperar. ¿A qué me refiero? Con que consiste. En esperar. A ver. Muy sencillo. En el paso anterior. Te he dicho. Que tú ya podías hacer las incursiones. Donde tú quisieras. Las podías hacer inmediatamente. Como es mi caso. Que por lo regular. Yo. Así como cobro. Los 5 pases. Y ya no me da. Haciendo estos saltos. Digamos. De Hawái. Cuando yo hice mis gimnasios. Yo. Inmediatamente. Cierro juego. Vuelvo a abrir. Y sigo haciendo incursiones. Hasta que ya no me dé pases de incursión. Yo lo hago así. Como les decía. Ya está aquí. O sea. Ya después de esto. Ya no te puede dar más. O sea. Ya después de que hice 11. Digámoslo así. O sea. Ya vamos. Teletransportamos. O sea. Allí hicimos 11. Vean los braviarios. 3. Anda. Y como les decía. Ya aquí vamos a entrar a la RAI. Esta tendría que ser. Digamos. La 12. Y obviamente. Ya no me entrega pase de incursión. Entonces. Si tú haces eso mismo. Que jugaste. 10 o 11 incursiones. Así ya gratuitas. En Japón. En Nueva Zelanda. O en Australia. Tienes que esperar. Para poder sacar. Los últimos 5 pases. Más gratuitos. ¿Por qué? En teoría. El juego. Lo que hacemos. Es engañarlo. Haciéndole pensar. Que jugamos el RAI Day. En diferentes días. Haciéndole creer. Que estamos jugando el RAI Day. En día sábado. Y por eso nos da 5 pases. Después. Jugamos el RAI Day. En día domingo. Y nos entrega otros 5 pases. Y ahora tocaría. Hacerlo creer. Que vamos a jugar. El evento. En día lunes. Para que nos dé. Otros 5 pases. Para hacer esto. Tenemos que esperar. En que algún lugar. En el mundo. Haya incursiones activas. En día lunes. Obviamente. Los primeros lugares. Son las islas. Estas de Kiribati. La isla de Kiribati. Nueva Zelanda. Australia. Japón. Y todo eso. Entonces. El quinto paso. Es esperar. A que sea lunes. En estos países. A ver. Si tú no te quieres matar. Viendo relojes universales. Y viendo cuando es lunes. Y a qué hora se activan las RAIDS. En Nueva Zelanda. Espérate. A que el evento. Este activo en Nueva York. A que Deoxys. Este activo en Nueva York. Y en ese momento. Ya es lunes. En Nueva Zelanda. Y ya hay RAIDS activas. Lo puedes hacer también. En México. Y en San Francisco. En Pierre 39. Que son las zonas. Que marca como puntos calientes. El juego. Vamos de nuevo a favoritos. Y puntos calientes. Cuando el Deoxys. Ya está activo en Nueva York. O en Pierre 39. Sin problema. Ya es día lunes. En estos otros países. En qué países. En los que están. Hasta acá abajo. En puntos calientes. En Nueva Zelanda. En Sydney. O en Japón. Entonces. En verdad. Paso número 5. Esperar. Hasta que sea lunes. En estos eventos. Paso número 6. ¿Qué es lo que se hace. Con el paso número 6. Cuando el evento. Ya está activo. En Estados Unidos. Aquí voy a poner un clip. O sea. Es una opción gratuita. Que es el caso. Como ya estoy ahorita. Yo ahorita entro a la RAI. Esto es en Hawái. Día domingo. Aquí en México. También día domingo. Y como ves. A mí ya no me entrega pases de incursión. Ahí digamos. Que cuando ya no te entrega pases de incursión gratuita. Ya se acabó el primer proceso del juego. El primer proceso del bug. Ya sacaste los que pudiste. 8, 9, 11. Entonces. Ya después de esto. Lo más sencillo del mundo. Es lo que sigue. Tú vas a hacer. Cambiar tu ubicación. Vas a ir a un lugar favorito. Puedes agarrar los puntos calientes. Que te muestra en el. Que te muestra el mismo Piggy Shark. Y puedes ir. A un horario que puede ser en Sydney. Puede ser Tokio. Puede ser el mismo Nueva Zelanda. En Outclass. Ahí que te marcan favoritos. Los que están hasta abajo. Yo en mi caso. Digamos. Por comodidad. Vamos a darle en Tokio. Vamos a darle en Tokio. Entonces. Cuando ya está en Tokio. Yo lo único que voy a hacer aquí. Es cerrar el juego. Y volverlo a abrir. Cuando ya cambió la ubicación a Tokio. ¿Estamos? O sea. Aquí. No lo están viendo así ustedes. Ahí está mi juego. Vamos a tapar acá la pantalla. Yo lo único que hago es. Cerrar mi juego. Y volverlo a abrir. Como ves aquí ya está abriendo. O sea. No he hecho nada. No he movido el teléfono. Para que no vean que. No se hace nada extraño. O sea. Cerramos juego. Volvemos a abrir el juego. Cuando ya estamos con la ubicación. En este caso en Japón. Lo pueden hacer en Nueva Zelanda. Lo pueden hacer en Australia. Lo pueden hacer en Taiwán. En cualquier lugar. Donde en ese país ya sea día lunes. En Japón ya es día lunes. Ojo. Entonces como ves ya cargan los Pokémon. Yo le voy a dar que camine hacia el gimnasio. Donde esté ese Palkia. Y ahorita cuando veas que yo entro al gimnasio. Me va a dar un pase de incursión. Tú viste que en el Braviary. Yo entré a la raid de Braviary. Y ya no me dio pases de incursión. ¿Estamos? Entonces mira. Yo voy al gimnasio. Le voy a dar clip al Palkia. Y aquí me va a entregar un pase de incursión. ¿Ves? Después de que nos lo entrega. Únicamente le damos en el tache. Sin hacer nada más. No vayas a entrar a la raid. Al menos de que quieras hacer los Palkias aquí. Puedes hacerlos. Pero no vayas a hacer nada más. Yo después de hacer esto. Yo lo único que hago es. Regresar a donde estaba jugando. Digamos. O bueno. En este caso. Que. A ver. Ya puedes regresar a donde estabas jugando. En mi caso. Digamos que es Honolulu. Donde está el Raid 8. Así como está. Yo lo que te recomiendo. Es que cierras el juego. O lo vuelves a abrir. O lo dejas así. O sea. Ya juegas así como lo acabas de hacer. Y no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que acabas de hacer? Acabas de adelantar. El día lunes. Acabas de adelantar al día lunes. Aquí. Tú ya puedes cerrar el juego. Y volverlo a abrir. Y jugar cuando tú quieras. Y te va a entregar. Cuatro pases de incursión adicionales. Del que acabas de cobrar. Mientras vayas a el Raids. Donde esté el Raid 8 activo. Eso. Eso es lo que tiene. Y ese es el fin del book. Y solo. Nos queda. Seguir jugando. Hasta que nos deje de dar. Otra vez. Pases de incursión gratuita. Y así. Es. Como si tú tenías el pase guardado. Del día. Viernes. Vas a conseguir. Hacer 16 Raids. Y si no lo tenías guardado. Vas a conseguir hacer 15. Eso es el book. De pases de incursión gratuito. A ver. Ojo. En ese último paso. Que he comentado. Este último paso. Que he comentado. Cuando tú regresas. A la ubicación nueva. Puedes cerrar el juego. Si tú quieres. No hay problema. Si se te cierra el juego. Nada. El juego. Te va a seguir dando. Pases de incursión. Hasta un total. De 5 pases. Como te lo decía. Entonces. Pues ahí está gente. Eso es el book. De pases de incursión. Y de las preguntas. Más comunes. Que me hacen. Ey. No puedes hacer videos más cortos. Es que tus videos son muy largos. Y si no. Es que haces puros directos. Y yo quiero tutoriales cortitos. La verdad es que se me hace muy difícil. Hacer videos cortos. Pero. Intentaremos hacer videos. Tal vez más cortos. Y pues eso ha sido todo. Si tienes dudas. O quieres ver. Cómo hago este proceso. Porque no sé. No la quieres liar. No quieres que. Que se te dificulte. Pues te invito. A que me veas en directo. El día sábado. Aproximadamente. A las 9 de la noche. Creo que es. Hora de México. Cuando se active. El Ray Day de Deoxys. Que esta vez toca. De 2 de la tarde. A 5 de la tarde. En horarios locales. Entonces. Yo te invito. A que puedes verme. En directo. Y ahí contesto. La mayoría de preguntas. Que tienen. Y dudas. Y puedes incluso. Hacer el proceso. Al mismo ritmo. Que yo lo estoy haciendo. En directo. Y bueno. Pues ya. Sin más que decir. Pues si les gustó. Este video. Dejen un like. Si no les gustó. El video. Dejen un like. Dejen un comentario. Y háganme saber. No sé. De qué más necesitan. Un tutorial. Que yo la verdad. Ya estoy. Hasta la torre. De ver gente. Que siga subiendo. Tutoriales. De cómo instalar. Piggy. Shark. Mil cosas. Se pueden hacer. Tutoriales. Pero. Pero hay gente. Que solo repite. Cada semana. Esto de instalar. El Piggy. Shark. Ya mandenle a ellos. Una queja. Y díganle. Hey. Apunta a hacer otra cosa. No sé. Ya no sé ni cómo despedirme. Muchas gracias. Por ver el video. Y nos estamos viendo. Próximamente. En algún directo.